Bueno, pues sí, lo que dice Arturo Bricio, ¿no? El hecho de que entre este hombre, según Alfonso Sabater nos dice esto, fuera de micrófono, no es causal de veto de plaza. Necesita Sabater leer la cédula arbitral para determinar qué procederá tanto con el estadio como cada uno de los participantes, en este caso de Monarcas Morelia. Esto faltará y desde luego seguramente las diferentes tomas que tiene Televisión Azteca, quien generó la transmisión, van a ser solicitadas para terminar de evaluar todo el merquetengue. Sí, el artículo 64 de la Sanciones establece qué pasa si nada más se invade o qué pasa si ese invasor también agrede. El tipo responde a una patada que le tira el chaco, pero al final es un invasor que le pega a un jugador de campo. ¿Y qué tiene que hacer Chaco Jiménez con él? Es una situación en donde los jugadores se deben hacer a un lado, debe entrar la policía y se debe llevar a este tipo. Pero es el momento, Enrique, es el momento. Un equipo está muy dolido, el otro está festejando un gol, lógicamente, el meterte con los jugadores visitantes. Lo que hace Corona, por ejemplo, a mí me parece, a Corona es un exterminado arquero, pero van dos veces que le sucede lo mismo, le dan un cabezazo. O sea, ¿qué tiene que hacer Chaco Jiménez? Es que, claro, está mal la invasión, pero yo no veo que el que invade la cancha haya agredido a nadie hasta que llega Jiménez y se le ve encima. Esto de Jiménez es increíble, porque esa personalidad, ese carácter, muéstralo para jugar en la cancha. Resulta que después tienen mucha personalidad de Curazul cuando juegan sin jugar a nada durante 60 minutos. Y lo de Corona, fríamente, con lo mal que esté el auxiliar, al que van a castigar drásticamente, el auxiliar, cómo tira un golpe, creo que a Ponce ahí. Pero después lo de Corona, que hasta ese momento había tranquilizado las cosas o había aparecido como muy ecuánime, esa agresión artera, porque dice Toño que varios se pegaron, pero hay de agresiones a agresiones. Es cobarde lo de Corona. Lo de Corona es cobarde, pero por completo le puede romper la cara al auxiliar, que será castigado, por supuesto, pero Corona también tendría que serlo. Sin que nadie reclame con el nuevo video, no sé cuántos partidos, y coincido con Ricardo, es como para que saques de la selección a un cartero simplemente por esto. Oye, el espontáneo no está agrediendo absolutamente a nadie. A ver, Enrique, yo no justifico para nada lo del Chaco, pero yo no coincido con Roberto que el tipo está ahí y no está agrediendo a nadie. Está rompiendo, evidentemente, el orden y siete minutos que le faltan a quien decir para reaccionar. Y tan esto saca de balance a todo mundo, porque el comportamiento humano es impredecible, que los jugadores de Monarcas, algunos no saben qué hacer, algunos empiezan a defender al espontáneo por la agresión del Chaco, y otros, como Vilar, terminan tratando como de sumarse a los golpes sobre el espontáneo. Oye, Javier, espérate, pero interrumpe y no lo sacas a patadas. Haces lo que hizo Vilar, por eso lo de Jiménez. No, es que lo de Jiménez es imperdonable, no se puede justificar por ningún lado. Es una cadena de errores, como bien dijo Javier, es una cadena de errores. Para que en una cancha, un jugador, a un pobre aficionado, que lo castigará a lo que quiera. No, 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 no hay pobre. Un pobre aficionado, un pobre aficionado, un pobre aficionado, un pobre tarado, que se metió a lo que quiera. Pero que le vas a decir pobre. No lo sacas a patadas. Pero si le vas a decir pobre y ya lo estás. Un pobre porque no tiene cacumen para razonar, entonces no lo sacas a patadas de la cancha. Es un cuate que no debería de regresar a una cancha. Hay que acordarnos, Roberto. Sí, que no regrese. Hay que acordarnos que fuimos futbolistas, Roberto, todo armado, más que una broma. Nunca partí a un aficionado. Yo creo que Digo, hoy en día Si distinguía Oye, pero no nos multifiquen esto Por favor, la calentura No, no, perdóname La calentura no puede ser el termómetro Para justificar esto, porque además el Chaco Le vuelve a pegar adelante Más adelante cuando lo llevan ya para sacarlo Ahí va, ahí va el tipo Llega a tener el número 10 Es un acto cobarde Es un acto cobarde Oye, lo está esperando Lo llevan y le tira un Lo que ocurre en nuestro país En otros niveles Estamos haciendo víctima al primer tarado Que empezó con todo Este tarado debía pasar la noche en la cárcel Pero es labor de la policía El meterse y sacarlo Y no jugadores Entonces estamos hablando de una cadena de errores ¿De acuerdo? Pero primero es un cobarde El segundo error Es del jugador que se pelea con él El tercer error es del agente de Morelia Que ya está en la final Y aquí pueden quedar a más de uno Pero cómo vamos en carrera Ahí no ha hecho nada el aficionado No ha hecho nada Es que hay que separar El aficionado está muy mal Sí, pobre Roberto No le funciona bien la cabeza Su mamá tendrá que regañarlo muy fuerte Pero Jiménez Es un jugador Se le cayó de chiquito Jiménez es un jugador Del Cruz Azul Esa organización Que ya tan Deteriorada Está con el asunto De la cooperativa Como para que en la cancha Uno de tus De tus De tus figuras Uno de tus emblemas Reaccione así De acuerdo En un país En donde la violencia Es un problemón A un chavo Que tienes que enfocar Llegas y lo pateas Y todavía de espaldas Vas y le pegas otra vez Y luego lo de Corona Aquí Corona se ve muy bien Dice oye Qué sensato este Corona Qué cuánime muchacho Velo Velo qué bien Corona Y ve allá Jiménez Ahí está el 10 Hombre Tómala O sea Qué pasa No, Corona Ahí va un besato Y después lo vamos a ver En su otra parte Exactamente Es lo que te digo Hasta ahí pensabas Que estaba muy bien Corona Es increíble En trincolar Yo estoy de acuerdo En dos sentidos ¿No? El jugador Y esto que quede muy claro Independientemente De cualquier provocación Estás Yo creo Condicionado A comportarte Porque la violencia También Lo peor que puede ocurrir Es que de los Implicados Salte a otros lados Por supuesto Que este que Ingresó al terreno de juego También merecería Una sanción Más allá de lo que hoy Está legislado Porque es de risa Este señor Seguramente va a pasar Una noche en la cárcel Para una multa administrativa Y mañana estará Libre Mandando el ejemplo A todos Que si haces esto No te va a pasar nada Ve esto Ve esto ¿Qué tiene que ver Con lo que pasó antes? No Esto es lamentable No puedes jugar En la selección nacional Así Nada más Con un mínimo De decencia Tiene que ser un castigo Pero a fondo Y este auxiliar Pésimo antes Por supuesto Pero no es para que Respondas en esa medida Ya nos eliminaron Ya nos eliminaron Pero voy a fracturar a alguien Me echo algún michoacano El primero que se metió A la cancha Ya quedó tranquilo No ve nada más Este cabezazo Enrique Pone en riesgo Callejero No perdón Deja tú A la cancha A pegarle Yo creo que ahí Estamos todos de acuerdo Terrible esto Ahora Este señor también Que se mete A pegarle a Ponce La violencia A veces viene De afuera Hacia adentro Otra vez Mal este señor Peor corona Mucho peor corona Bueno Vamos a Cambiarle de tema